y les contamos que en Quito el Hotel Le Parc inaugura su exclusivo restaurante New Bistro. Ese innovador establecimiento fusiona la inspiración internacional con productos ecuatorianos frescos de la más alta calidad. Quiero saludar a Alejandro Salazar, gerente de bebidas y alimentos de Le Parc, que se conecta con nosotros desde la capital. Bienvenido a En Boga, Alejandro. Coméntanos un poco acerca de esta propuesta innovadora que busca atraer comensales no solo nacionales, sino también extranjeros. Así es. Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en el programa con ustedes. Sí, veníamos a contarles eso, la novedad. El Hotel Le Parc abre sus puertas en Renovado y relanzamos nuestro restaurante New Bistro. Con una propuesta actual para la gente que le gusta de la buena mesa, le gusta la buena gastronomía, los buenos vinos, la coctelería. Un espacio realmente pensado para el público, como tú mencionaste bien, extranjero, para el público también de acá, de la ciudad. Y para la gente que nos visita de todos los rincones del Ecuador, por supuesto. Entonces, les invitamos, es una sesión cordial para todos, a que nos vengan a visitar. El hotel realmente está hermoso, ha habido un gran esfuerzo por parte de la empresa para renovar por completo las instalaciones. Y el restaurante está dentro de toda esta renovación. Pero bueno, ustedes van a tener un abanico extenso de platillos exquisitos, no solo de la comida tradicional ecuatoriana, sino también platos internacionales. Coméntanos acerca de la propuesta de los platos que se van a tener y que las personas van a poder degustar. Así es, bueno, te cuento un poquito, en el hotel de Parc vamos a manejar cinco diferentes restaurantes, cada uno con una temática. Vamos a tener una cafetería con cocina internacional. Vamos a tener una terraza donde vamos a fusionar un poquito más los productos nacionales o los sabores internacionales. Y el restaurante New Bistro va a ser nuestro restaurante insignia, nuestro restaurante de cocina de autor, de alta cocina, pues donde vamos a utilizar, como mencionaste, productos de alta calidad, productos ecuatorianos de alta calidad, sobre todo productos de pez cartesanal, productos de carnes variadas. Realmente es una variedad de productos que llegan de todos los rincones del país. Entonces podemos decir que la carta es un crisol de sabores. ¿Y cuál será el platillo de la casa? Todos los rincones del Ecuador. Alejandro, ¿y cuál será el platillo de la casa? Por ejemplo, el platillo de la casa en este momento es la canilla de cordero. El cordero es una carne deliciosa, ¿no? La canilla es una parte de la pierna del animal que cocinamos por unas cuatro o cinco horas con especias, con miel, con romero, ¿no? Y el punto es hasta que la carne se esté deshaciendo, que la puedas cortar con cuchara en el plato. Tiene con una salsa melosa, es delicioso. Alejandro, ¿qué otras opciones tienen? Y coméntanos desde cuándo ya abren las puertas para que las personas puedan visitar este nuevo establecimiento culinario diferente. Bueno, estamos abiertos ya desde el viernes de la semana pasada con la nueva carta, ¿no? Y realmente la propuesta es amplia para que nos puedan visitar. Tenemos platos realmente de todos los gustos, desde ensalada, sopa, pasta, pescado, carnes, ¿no? Cerdo, postres con chocolate, postres con frutas ecuatorianas. Realmente estamos tratando de aprovechar lo que encontramos alrededor nuestro. Eso es lo que hacemos en la cocina. ¿Y cuál será el menú para este San Valentín este miércoles 14 de febrero? Me imagino que ya tienen también una propuesta para tratar de atraer a estos enamorados o también a grupo de amigos. Por supuesto. Tenemos un menú de degustación para el 14 de febrero, ¿no? Para el Día del Amor y la Amistad. Hemos preparado un menú especial, ¿no? Donde les vamos a recibir con un copel de bienvenida. Y luego vamos a degustar como primer tiempo un tartar de atún, ¿no? Con una leche de tigre, con una emulsión de berenjenas, ¿no? Después vamos a seguir con unos dumplings de camarones y una salsa de maní. Y luego tenemos platos fuertes para elegir entre una carne con una reducción de vino tinto y mil hojas de papa y también unos ravioles de choclo. El relleno es como si fuera una humita, ¿no? Y están hechos, presentados en forma de unos ravioles. Y después tenemos una pavlova, que es este postre clásico que lo hemos fusionado con las frutas que tenemos de temporada. ¿Cómo las personas pueden reservar también? Porque hay una gran demanda justamente el miércoles de San Valentín y también en otras festividades que ya se avecina. Bueno, pueden seguirnos en las redes. En las redes sociales estamos como New Bistro o como Hotel de Parc también. Y ahí pueden encontrar los números de contacto. Nos pueden contactar directamente por las redes sociales para realizar sus reservaciones. Y bueno, coméntanos ya desde el viernes. Ustedes ya abrieron las puertas para que las personas puedan conocer esta propuesta culinaria. ¿Y cómo ha sido la acogida no solo de los quiteños, sino también de otras personas que llegan? La verdad que muy buena. Estamos súper agradecidos. El jueves tuvimos la inauguración del restaurante. Al día siguiente ya comenzó. Ese día tuvimos una degustación de algunos de nuestros platos en formato de bocaditos, de cóctel. Y al día siguiente arrancamos con la carta. Hemos tenido público que ya nos ha venido a visitar. Y realmente los comentarios son súper positivos. Y vamos caminando, vamos caminando a fortalecer la carta, que sea realmente a posicionarnos en el mercado con esta carta novedosa. Bueno, muchísimas gracias Alejandro. También la invitación para todas las personas, nuestros televidentes, que vayan, visiten, conozcan y por supuesto se enamoren de esta propuesta. Y qué mejor, que se haga lucir la cocina de alto nivel. Así es. Bueno, les invitamos a todos los visitantes que vienen a Quito, a que vengan al parque. Realmente nos caracterizamos por el servicio que tenemos en el hotel, que es personalizado. Es un hotel boutique de lujo. Y procuramos que todos los servicios que brindamos acá sean de alta calidad. Pero principalmente el calor humano que hay acá, de todo el personal, es algo que nos caracteriza. Y obviamente con unos platillos espectaculares, con un sitio lindísimo donde van a disfrutar, donde se van a sentir a gusto, moderno, diseñado. Como a la gente realmente le gusta. No les esperamos realmente a todos para que se sientan en casa acá. Gracias Alejandro, la invitación está hecha. Así que nosotros ya estaremos en la capital de los ecuatorianos, también disfrutando de esta rica gastronomía. Y precisamente en...